¿Qué es el sistema de bicicletas públicas en Cicla? Usted está promoviendo que tienen 2.000 millones, con 2.000 millones, hoy, eso fue en el 2011, con 2.000 millones no se hace un sistema de bicicletas públicas serio. Entonces, yo sí quisiera, la pregunta para la señora senadora es, la posibilidad de que realmente se incorpore un presupuesto decente para el tema de promover el uso de la bicicleta, que implica infraestructura, que implica promoción, que implica incentivos económicos. La ley 1811 dice que hay que incentivar a través de la entrega de días compensatorios y pasajes de SITP, ¿de dónde va a salir esa plata? Eso es lo que le está pasando a la ciudad. Y ahora, veíamos la presentación de esta mañana en el ministerio, con Daniel, que casi que la responsabilidad es de los municipios ahora. Cuando nunca los han preparado para el tema de la bicicleta pública, les envían 30 bicicletas y con eso quieren cambiar el paradigma de la bicicleta. Así no es. Esa es la mitad plata de verdad. Gracias. La primera persona, perdón Luis Gabriel, que decía, esto no es solo de... esto es con plata, esto no es solo de buena voluntad, hay que meterle recursos. ¿Por qué en el Congreso no le mete más recursos? ¿Por qué el ministerio tiene tan limitado el presupuesto? Pues, quiero aclararles eso. El Congreso tramita la ley de presupuesto, pero no tiene iniciativa de caso. Yo no puedo decir, no, le voy a invitar al Ministerio de Defensa 5 mil millones o 10 mil 90 mil y mejor se lo paso al tema del Ministerio del Trabajo, porque nosotros no podemos de ninguna manera decir que se incrementa el gasto en determinada entidad. Lo que hacemos es, digamos, mirando discusiones, halláramos grandes peleas. Casi todo lo experimento, o sea, ya es bastante complejo. Míganme que haber logrado el 5% de visitantes, yo no entendí cómo sería ese milagro al final, porque todo el mundo se vio y se fue viendo algo muy importante, pero allá es bastante complejo. Pero coincido con usted, sin plata, es muy difícil. Y más cuando la cifra nos está diciendo que algo no está funcionando bien, algo está bastante mal en materia de seguridad. Y la segunda intervención... Y la segunda intervención... Y la segunda intervención... Y la segunda intervención... Gracias por ver el video.